Cuba Información Ha competido en los tres Juegos Olímpicos en la modalidad de sable y es además modelo y odontóloga. Alejandra Benítez es la nueva ministra de deportes venezolana. Maduro ha sorprendido a los venezolanos y a su gabinete plagado de ministros de la vieja guardia chavista con este nombramiento al más puro estilo Silvio Berlusco. El nombramiento por parte del recién electo presidente de Venezuela Nicolás Maduro de la esgrimista olímpica Alejandra Benítez como ministra de deportes ha desatado una oleada de trabajos periodísticos repletos del más rancio sexismo. Y es que la selección como noticia internacional de este nombramiento parte exclusivamente del físico de la ministra. La ministra sexy, la ministra venezolana más exuberante o Alejandra Benítez, la sensual ministra de deportes de Maduro son algunos ejemplos de titulares aparecidos en diarios de Europa y América Latina que acompañan la noticia con algunas de las fotografías de Benítez años atrás en las que posa en bañador y sin ropa. No pocos medios, además, han empleado esta información como un nuevo elemento de desprestigio del gobierno bolivariano, con la tesis de que Nicolás Maduro estaría utilizando el físico de la ministra como elemento de popularidad y arrastre. Un ejemplo lo tenemos en el noticiero de La Sexta, un canal español que se presenta como progresista y de izquierda. La presentadora, Elena Rezano, llegaba a comparar al gobierno de Venezuela con el de Berlusconi. Maduro ha sorprendido a los venezolanos y a su gabinete plagado de ministros de la vieja guardia chavista con este nombramiento al más puro estilo Silvio Berlusconi. Este comentario de La Sexta contiene un mensaje netamente sexista, el de que una mujer con el estándar físico de Alejandra Benítez es incapaz de tener las cualidades necesarias para ser ministra de deportes, a pesar de haber ganado un mundial de esgrima, haber competido en tres Juegos Olímpicos y ser diputada de la Asamblea Nacional Venezolana. Pero lo más curioso es que sea el canal La Sexta quien pretenda dar lecciones en este terreno, cuando su plantel de presentadoras de televisión no se caracteriza precisamente por ser representativo de la diversidad de las mujeres españolas.